Cuando uno quiere intervenir en un ámbito como este, o alguno más reducido, cuando empieza a escuchar las cosas que uno quería decir, bueno, por ahí uno dice, bueno, qué lástima, no las pude decir yo. Bueno, la dijeron mejor. Pero por sobre todo, y esto no me pasó solo acá, es decir, estar escuchando que lo que uno quería decir ya fue dicho, sino que también lo escuché por televisión en estos tres días, en esos pocos segundos que mucha gente de las colas, digamos, hablaban de proyectos, de cerrar filas, de lo importante. Un montón de opiniones sólidas en ese momento como el que era estar haciendo una fila para enfrentarse con ese ataúd. Entonces creo que esta conjugación que se ha logrado efectivamente es un hecho trascendente. Se fue un tipo de entrañable. Yo creo que lo que fuimos descubriéndolo, yo lo descubrí después del 2003, por pura sorpresa, no vengo del peronismo. Estaba, por lo tanto, mucho más sorprendido porque no lo esperaba para nada. Y realmente la pérdida creo que es enorme. Pero al mismo tiempo, después de todo el dolor que nos reunió en este año tan increíble, que es este 2010, porque en mayo estábamos sorprendidos por las fiestas populares, por todas las multitudes que se habían reunido y que no las esperábamos. Y ahora estamos reunidos por el dolor también en medio de multitudes. Solamente quedan dos meses, pero este año creo que no lo vamos a olvidar. Y hay otro hecho que a mí me pareció hasta sugerente, digamos, extraño. El día que elige para morir. La víspera del censo nacional. Todo el mundo... Sí, 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 el momento, el día que elige, perdón. Todo el mundo no podía hacer otra cosa que ver la televisión durante 24 horas. Y además, se dio una circunstancia muy particular. La muerte permitió que muchos periodistas hicieran periodismo durante unas cuantas horas, porque los editores, por prudencia, estaban dando un paso atrás. Y durante muchas horas, por muchos canales de televisión, vimos síntesis de los años de estos siete años. Síntesis de siete años que, realmente, nos reconfortaban. Como se dijo recién, la cara de Bush apareció montones de veces. Apareció esa mano con la que Kirchner da la orden así, impertérrita, para que ese señor se suba arriba de la silla para bajar el cuadro. Un montón de imágenes que condensan tanto. Y después vi en un programa duro de matar, es decir, duro de dos más, perdón. Bruce Willis. También. También. Duro de matar cuatro. Duro de matar cuatro. Esto es duro de matar. Habían hecho un reportaje en Santa Fe, Callao. No sé si alguno lo vio. Un reportaje, le preguntaba a una señora, ¿qué siente con esto de la desaparición de Néstor Kirchner? Y decía, bueno, yo no sabía que tanta gente lo podía querer. Estoy repensando. Vamos a decir, todas las cosas que... Cuánta gente en ese día, que no había otra cosa que hacer, empezó a descubrir lo que los medios de comunicación habían negado ostensiblemente y habían tergiversado para crear una imagen absolutamente distorsionada y distinta. Entonces, realmente, se ha creado esta situación extraña. Yo hasta pensé, medio irónicamente, porque uno se va relajando del dolor después con las horas, que hasta por ahí era un gesto populista último. Vamos a decir, un año antes de las elecciones, de tanto estar aconsejado por... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el amigo que vive en Londres? La Cló. De tanto estar aconsejado por la Cló. Vamos a decir, un gesto inconsciente último. Después de juntarse con la juventud en el Lunapar, salido del hospital, de juntarse con los trabajadores de la cancha de River. En el inicio de este censo, decirnos adiós. Y entonces empezamos a ver a todas estas caras que pasaron frente al féretro. Y ahí vimos una cosa que realmente a mí me sorprendió. Ya se dijo, por supuesto, se dijo. La cantidad de jóvenes. La cantidad de jóvenes que juntaban bronca, dolor y determinación con sus gestos en ese desfile constante frente al féretro dándole fuerzas a Cristina. Yo creo que efectivamente vivimos un hecho también coincido que tiene las características del 17 de octubre. Como dijo Héctor, esta muerte como que constituye a un protagonista que genera obligaciones. Porque claro, vamos a decir, nuestro país es muy particular. Cada vez que tenemos que hacer una solicitada, no sabemos si poner los nombres de los firmantes o la nomenclatura de las tribus que componen. Porque la cantidad de tribus que existen en este país es insólita. Y efectivamente va a seguir siendo así. Pero ahora tenemos un desafío. Cuando uno se pregunta qué hacer, no qué habría que hacer, sino qué tenemos que hacer. Yo creo que tenemos que comprometernos para que todos los que están en la cabeza de estas múltiples, infinitas tribus que hay en todos los rincones de este país encuentren la cultura de poder coincidir. La cultura de poder encontrarnos. La cultura de poder marchar en el momento oportuno y golpear en la misma dirección cuando haga falta. Y yo creo que este legado de estos siete años es suficiente para que con Cristina lo podamos hacer. Gracias. 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 Gracias.